Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a CiberEnlace. El día de hoy hablaremos sobre las fake news o en su traducción, noticias falsas. Así que, empecemos. En la actualidad, no toda la información que consumimos en las redes sociales es real. Al contrario, a cada segundo nos vemos expuestos a todo tipo de desinformación y es que las redes sociales permiten que como usuarios seamos productores y consumidores de contenidos a la vez y esto ayuda a la rápida difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Según el Ministerio de las TIC, fake news es el término utilizado para referirse a aquellas publicaciones engañosas que desencadenan un círculo de desinformación masiva. ¿Pero qué recomendaciones debemos tener contra las noticias falsas? Leer la noticia entera, no solo el titular. Averiguar la fuente. Si es una cadena de WhatsApp con autor desconocido, es mejor no compartir esa información. Investigue el nombre del medio o del autor. Preste atención si el sitio que produjo la noticia tiene prestigio. Si la nota pertenece a un medio reconocido, ingrese al portal web y verifique la información. Lea con detenimiento la fecha de publicación para no compartir noticias que no correspondan a la actualidad. Si recibió un audio o un video con información, trate de resumirlas y buscarlas en Internet introduciendo las palabras clave. Verifique si la noticia tiene cifras, investigaciones o datos que se puedan corroborar. La invitación es a que sigamos siendo ciudadanos responsables. Cuando lea una noticia o le llegue un mensaje chistoso, impactante o sospechoso, solo con pensar dos veces y revisar la información, ya estamos siendo ciudadanos más responsables. Recuerden seguir las redes sociales del CEDID para estar al tanto de los servicios que se ofertan, el contenido disponible en nuestras plataformas y para que no te pierdas ningún capítulo de ciberenlace. Hasta la próxima.